hola hola mis amigos y amigas hoy les vamos a preparar voy a preparar un riquísimo nutritivo y calientito caldo de res o sopa de res como depende del del país de donde deseas nosotros lo llamamos cocido o caldo de res estoy ocupando chamorro de res tres libras pues bueno eso es opcional porque yo tengo tres libras de chamorro y colita para toda esta verdura jitomates papas zanahorias chayote repollo y cilantro también le puedes poner el elote a mí me gusta mucho con el otro pero en esta ocasión no encontré para cocinar la carne ya está limpia y está bien lavadita yo voy a poner dos hojitas de laurel y un cuarto de cebolla y un ajo aquí tengo ya mi agua caliente y voy a poner la carne la vamos a dejar coser pues hasta que esté suavecita depende también de lista lo vamos a dejar coser hasta que esté bien suavecita y después vamos a ponerle la verdura ya cuando la carne esté lista ok ya ya está hirviendo y miren toda esa espumita se la vamos a sacar y ya está ya está hirviendo y ahora le vamos a bajar la temperatura y la vamos a tapar y lo vamos a ver este bien suavecita la carne para poder ponerle hoy a mi verdura picada lavadita y picadita para la papa la tengo aparte porque ésta se cocina más rápido entonces lo vamos a poner después y el repollo yo lo pongo así en trozos grandecitos porque a mi esposo así le gusta si se puede ver ok ahorita continuamos esto va a estar ok y finalmente estuvo nuestro caldito miren qué belleza miren suavecito hasta perdón que se empaña la cámara pero es que está bien caliente y aquí está ya mi platito bien servidito miren lo acompañas con chilito con tortillitas y limón esto está delicioso provecho espero les guste si les gusta pues ya saben lo vuelven a hacer a mí ya se me hizo bajo la boca limoncito chilito delicioso una cosita que les quería mencionar la carne duró casi tres horas para poderse cocinar así que este depende depende de la de la red que que compren y como nunca sabe si está una vaca vieja pues hay que ponerlo a cocinar a temprana hora para que no andemos con problemas de que todavía la carne está dura pero ésta quedó bien suavecita está deliciosísimo a mí me gusta partir la verdura así en pedazos largos así me enseñó mi mamá así que si les gusta pues que qué bueno me da gusto hasta la vista bye bye excelente día que estás comiendo el caldito caldito de res deliciosa verdad si ya ven amigos también está deliciosa y nutritiva súper nutritiva para los niños